Descubre Cataplum Cataplum Le pegó con todo Si señores, si señores, le agarró Jiménez Porque él ya sabe del nuevo parque de diversiones En la cima de un centro comercial Con más de 30 atracciones para toda su familia Cataplum Todo Barrio en el tonto Le pegó el tata Y son amigos Allá viene Berizo Para ofrecerle una disculpa Beso, abrazo a Papacho Es la postal del partido No puede ser el mejor trazo El toto dice toma la tata Y ahí va Cataplum Así se la pasaban en un Sol Boy Imagínense cuando se querían Mira más, los lentes salieron molendo Acabó sangrado ligeramente No puede ser Pobre de mi tata Hasta los lentes se había perdido Que bueno que va a acabar ya el primer tiempo Atención que viene el trazo ¡Mira! ¿Qué haces ahí? ¡Vas a perder la encuesta! ¡Vas a perder la encuesta, Jorge! Un entrenamiento con el tata Y Paco Memo aparece 25 metros fuera de la línea de gol Esto es increíble, saquenme la foto Se está contagiando, seguramente habló con Nuestro querido y mortal ¡Seguro! Tocan con Lozano Lozano contra el Pitbull Es un duelo muy agradable El balón viene para Moreno Le respetan el esfuerzo ¡Traclaban el centro! En el fondo está el guardameta Arias Y el camarógrafo es un amigo ¡Es un amigo el camarógrafo! ¿Dónde está el camarógrafo? ¿Dónde está el maldito director de cámara? Bueno, mientras tanto, tocando el esférico Ya se está moviendo otra vez el equipo chileno Vimos Arias de pronto, doctor, apareció Y sacó la pelota Pocas veces llega México, Zaguito Y no la vemos bien Pero tú, Dios, maravilla Impresionante 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 Largo cambio de juego Ya está amonestado Y sigue dándose con todo con algunos futbolistas Tiene que mantenerse mucho más tranquilo en el partido Es uno de los aspectos que debe mejorar como futbolista 47 y medio Ahí está mi Hernández, ¿eh? Sí, ya vi Lente Hernández, tranquilízate Déjame terminar Por lo menos la frase Maldito corrista Mientras tanto Gana la bola Villene Hernández La engancha Y luego Toma, Chango Tu banana lo presentó Por todos lados Lo mató Y le dijo ¿Qué te pasa ahí? ¿Qué te pasa ahí? ¿Qué está ahí haciendo? ¿Con Jómez Orguito Campos? Sí, sí, sí Lelele Ahí está Y la chile Saludos a toda la parcialidad chilena que nos sigue 30 del primer tiempo Ahí estamos ¡Ah, caray! Mira nada más, qué joya Yo voy a dejar la barba Aparte, así me saldría, ¿no? Bueno, canosa como tal Un espectáculo, doctor Parecen dos leñadores de Wyoming Sí, sí, sí Una cosa monumental Qué buena barba El doctor ya quisiera tener algo así, ¿no? En la cabeza En lo que sea Donde sea Aquí lo que podemos mencionar es Mucha transpiración Muchas ganas de eso Pero poca inspiración ¿No? ¡Ah, caray! ¿Quién es eso? ¿A quién le estás leyendo? ¡Jaco, eh! No, no, me parece A la juventud en éxtasis ¿Cómo quiere escribir este? ¿No? El libro vaquero Está leyendo seguido ¿Qué está pasando? Para que vean Para que vean Para que vean Entonces tenemos que encontrar Madre santa Ojalá que para el segundo tiempo Veamos un equipo más pensante Está México Nada más les quiero decir una cosa para México, eh Las adversidades son barreras para la madurez No, 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 no Nada más les digo eso México aprendió de sus lecciones contra Chile Y ahí está la respuesta ¿Cuántos programas de exatlón viste? Porque esas son del gasero Esas son del gasero, doctor Está fusilándose a Examan También vas a levantar los brazos ¡Colotá! ¡Colotá! ¡Caray! ¡Dios santo! Cambio, mi warrior Luisito, podrías decir Quieren enseñar a la duquesa A mover el abanico ¡Ah, mira a Saguito! ¡Ah, eh! ¡Mira nada más el abanico! Ahí están las manos, por supuesto, de Cota Estoy preocupado que Saguito se haya tragado a Cornejo En alguna de estas cenas nocturnas, ¿no? ¿Quién sabe con quién se anda juntando? A Miguel Ángel Cornejo Digo, oye, me lo seno y ¡pim! ¿No? De pronto, ¿no? No, no, Saguito me tiene harto, harto sorprendido Enséñale al Dios Es un buen, es un buen No, o sea ¿A mí qué me mete? Este... Siempre soy su padre Se quiere burlar, ¿no? Sí, me estoy burlando A mí tiene una frase de oso polar que te mueve, ¿no? ¡Claro! ¡Epa! 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 ¡No, no, 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 no! Ahí te hablas Algún día contaremos la de oso polar de Saguito No, pero a las 4 de la mañana, güey ¿De qué le estás hablando? ¡Qué cosa esa! Nunca había escuchado yo esa frase Pero bueno, Saguito es una... Es una cantada, eso está más que claro ¡Ochenta y ocho minutos! ¡Ochenta y ocho! ¡Ochenta y ocho! ¡El doctor ya no mire! ¡Ya, ya! Está medio tocado el doctor ¡Cállame las coronas! ¡Está viendo el protagonismo las coronas! ¡Nos unimos con el doctor! ¡Órale! ¡Caray! ¡Ese doctor! ¡Ya no tiene corrección! ¡Ya no tiene corrección! ¡Estamos contigo! ¡Mi Warrio! ¡Mismas unidades a las que ha arribado el equipo de Santos de la Laguna! ¡Luego de su triunfo! ¡Estamos observando cómo se entregaba! ¡Ja, ja, ja! ¡Como... ¡Terrible doctor! ¡Lo tuyo tristísimo! ¡Ja, ja, ja! Es que la... La gente pedía a Jorge Campos Se asomó y la gente, ¿no? Se cayó al estadio Y lo mismo lo pidieron a usted Pero sí, la imagen de usted es tristísima Sí, la mía es como... Como DiCaprio en el Titanic Pero al momento de hundirse Verdaderamente triste Pero bueno, hay que entregarse al público Algunos nos aumentaban la madre Pero también luego Al ver la entrega, ¿no? El oficio y la humildad El público también dijo ¡Se ganó su aplauso! Parecías Keiko en la de Liberenagulli Estoy de acuerdo contigo Sí, sí, sí Con la aleta doblada y todo Sí, totalmente acuerdos Qué bueno que no hay armas Porque no yo hubiera ya tenido Ya un arfonazo ahí tremendo Pero bueno, aquí está en el fondo El guardameta Otra vez revivió a Justicia un rato Ciudad Juárez Vamos a tener a Juárez Vamos a tener la final, ¿no? Es correcto, la final el viernes 8.50 Y podemos ir al Noa, Noa Vamos al Noa, Noa Noa, 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 por supuesto Era un clásico Súper, súper antro Entonces Si ya vamos a estar allá Pues vamos al Noa, Noa Vamos a... No, Corrito está en cualquiera, ¿eh, doctor? Yo creo que ya... El cigarro que decía Meli Me parece que le aplica mucho más a este güey que a mí, ¿no? No puede ser Ahí está el miércoles 8.50 PM Contra Juárez Contra Amé Azteca BS Es una barbaridad Es una barbaridad Acá está el centro Penota peinada Está mejor lo mío que todo Lo mejor de todo es que le pagan por eso Imagínese usted, doctor ¿Sabe la envidia que genera esto? Y le pagan más que a nadie Que es lo peor de todo, ¿no? Sí, señor Aquí está Vegas No, si quieren ganar más, pues me han jugado más mundiales, doctor Arriba Flores Ramírez le queda ligeramente larga la pelota y es por eso que el remate va directamente a porquería ¿A porquería? ¿A porquería? ¿Fue una porquería que iba a portería? Tiró una porquería y la paró una porquería Exacto No, 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 Bocconi es bien No te dije que íbamos a empezar a hablar mucho Sí, esto va a ser otro nivel, ¿eh? Me parece que esto viene complicado Señoras y señores, cinco minutos, primera parte Cambiaron la modificación, Alvarito, se fue Ponce Cambiaron el cambio, valga la redundancia, señor Martinole Sí, la modificación Ahí te encargo algunos sinónimos, de vez en cuando, ¿no? Tú que estudiaste Pero bueno O sea, estás enojado que gane la merca, que ya hasta Alvarito le tocó No, 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 señor Martinole Yo estoy feliz de la vida, simplemente le estoy diciendo Cambiar, modificar, podría utilizarlo El tipo estudió, es licenciado en periodismo Yo ya absorbí las mentadas de madre en su nombre Y así me trató ¿A mí? ¿A mí qué me importa? Es más, toma otra, hijo Eh, tranquilo, doctor, usted y yo hoy somos muy amigos Cierto, es cierto, es cierto Ahora resulta que si te insultan es mi culpa Básicamente, sí, en este caso, señor Martinole Tiro de esquina, señoras y señores Cuenta la bola como puede, deja entonces el esférico para que ya avance de a poquito El conjunto chileno, se va juntando con Opaso ¿Qué le pasó a Opaso? Quiso pasar y... Y no pasó No pasó Otro cambio, mi warrior Ahora estamos con la liga, doctor No me digas de San Marino Entre Pene ¿Cómo? 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 A partir de mañana queremos ser acreditados Por supuesto, por supuesto ¿No? 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 O sea, por supuesto Vamos allá San Marino A los Cosmos Entre Pene Vamos para allá El cancho faetano Que debe ser, ¿no? O sea, por el nivel del partido Por eso poseemos la liga de San Marino O sea... ¿Usted deja ser medido? Sí, sí, sí ¿Nos pueden poner la camiseta del equipo que mencionó el doctor? Vamos a ver cómo TREPEN ¿Qué colores utiliza el TREPEN? Me parece bien Y el escudo Queremos conocer el escudo El público pidiendo el cuarto gol Doctor García en el Twitter Sí, y de pronto hasta, ¿no? Y hasta siete y demás ¡Ay! México lindo y querido Doña Flor Trujillo Le mandamos muchos... Ah, por suerte usted, doctor Doña Flor Doña Flor, por supuesto, ¿cómo no? Y este güey, pues ya francos hicieron cualquier cosa No, no, no Está contento, disfrutando de los goles No, me quedo con Ixchel Me quedo con Ixchel Me gustó, ¿no? La foto está linda, ¿no? ¿No? Seguí toque Este me uno, me uno Y tenía bonitos ojos, dice el doctor ¿Y qué te parece la de Isaí? Ahí está, bueno, pues se va a ir un filozano Estamos contigo, Warrio Ahí está el 3P Ahí está, ahí está, 1956 Mira nada más, ahí están los tres hornos, doctor Ahí está el escudo fantástico Me gustó, me gustó Está lindo Ahí está la camiseta del doctor Ahí está, el visereste Es nuestro próximo equipo, Zaguit Sí, vamos, sí, estamos ya Presidente del director deportivo Los colores de San Marino San Marino El otro pollo del doctor ingresará a la cancha en los cuantos segundos ¿Cuántos pollo está el doctor? Tiene una rosticería Tiene una rosticería La mayoría de ellos ya están todos tatemados Pero bueno Son los pollo del doctor Yo no me voy a empezar a discutir Yo sí, a diferencia de las elecciones de San Marino Estoy haciendo una purificación Estoy dejando ya las vacas sagradas Y me estoy empezando a abrazar a los chabajos Los pollos sagrados se van del doctor No más pollos sagrados Los pollos tatemados Y voy a agarrar a este pollitos frescos ¡Pollitos frescos! ¡Pollitos frescos! ¡Pollitos frescos! ¡Pollitos frescos! Muy bien ¡Pollos juveniles! El juego que todos queríamos ver de este equipo que es líder No por casualidad El León juega de León El día de hoy Y el pueblo me parece que jugó de pueblo O sea, la realidad Esta es la realidad ¿No? Cuando un equipo mayúsculo Se enfrenta a uno que tiene ¿No? Recursos muy limitados Eso también me gustó El León juega de León El Puebla juega de Puebla El Toluca juega del Toluca Cuando hay que explicar el sarcasmo Es un tema El América juega del América O sea, cuando el León dijo Juega del León El Manchester City juega del Manchester City El líder llega y dijo Jugó de líder Y el Puebla jugó con sus recursos limitados Porque lo que nos había generado Era un poquito de No, como un poquito de humo El Irapuato juega del Irapuato O sea, me da mucha pena que a ti A ti específicamente a ti Sí Hijo de tu... Ah, no, perdón No, no, no Tenga... Tengo que estarte explicando el sarcasmo A ti no A ti no A ti no No, es que no Ahí lo de un saguito Ah, no No, no, no No me tenía que explicar nada, doctor Lo que sucede es que tenía la sangre en el ojo Y tenía que sacármela de alguna forma Pero bueno Un solo equipo Robado total Con absoluta autoridad Con una diferencia abismal Porque el León jugó de León Y el Puebla jugó del Puebla Y hablando del Puebla Jugando del Puebla Contra quién va a jugar el Puebla del Puebla Contra las siguientes tres jornadas, Melín Mira, visita Chivas Que va a jugar de Chivas Y luego recibe a Tigres Ah, que ese si juega de Tigres, cuidado, eh Y luego va a cerrar con Cholos ahí en la frontera Ah, también, contra Cholos Si juega de Cholos en el campo de Cholos Se convierte en un Cholos Es correcto Qué tristeza No, pues está complicado, doctor Agarras el camino fácil El camino de Terracería Y quita por ahí Esto, güey Esto fue como aquella histórica Este, que hoy no pasó Pero esa histórica frase Que me encantó siempre del doctor Ahora lo vamos a platicar Porque está insinuando algo el pueblo En zona ofensiva Reclama Perdió como la cenicienta A las doce El zapato El Chucky Todavía no son las dos Más bien parece la calabaza O sea, no O sea, parece después de las doce O sea, la neta Son ratones La neta, la neta El Chucky es una figura Pero guapo, guapo No quiero apoyar en la película Pero es así Los ratones verdes ¡Eh! 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 Con esa prueba Con esa prueba Dice Dice Ya empezaste Dice ¿De qué estás hablando, Saguito? Comprometete Estaba hablando de la selección Responsabilízate De tus actos Van 20 minutos y ya estás atacando la selección No, yo no estoy diciendo nada Atención con Jiménez Eso de Duelo De choque de trenes que chocan Que no chocan No, dijiste Duelo de De trenes que Duelo de trenes que chocan Fue una cosa espectacular Es una Era un choque de trenes que chocan Hijo Sí, fue una cosa increíble Es una Es una filosofía que Pocos entienden, Cristian Sí, señor Ya diría un amigo mío Péguele a los libros, por favor Es correcto Yo no estoy toda la razón, doctor Aquí sigue la encuesta molera Aquí sí estoy de acuerdo En donde Jorjito Campos le gana a Jorjito Campos Porque la de los 2010 Era una playera Fantástica Tanto así, bueno, que se vendió Como si hubiera sido Man Calien Sí, sí Lindísima, ¿verdad? Sí Solamente así me ganaba El otro yo ¿A 2010 fuiste? No va No, fuiste Mira más Ahí está Este sí sabe No hay regalías, Jorjito, eh Como todo mundo Ah, yo tengo uno acá al lado Que también me robó ¡Ah, caray! Bueno, no vamos a empezar a entrar en detalles Me ha pasado toda la nota Gracias